Pito la máquina, dale, dale, pito la máquina Vamos a ver a Joe en este nuevo intento La tira para el pique de Franklin Flores Ya la domina, Franklin mete centro Parece bueno, cabezazo Gol 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 Mejía devuelve para Kevin Ya levanta la mirada, manda centro Gol 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 de Real España Carlos Fernández con un cabezazo Pone el segundo en el partido